Una de las consultas más frecuentes que recibimos en la Oficina Verde es cómo reducir la factura eléctrica. Por esta razón, nos parece interesante que conozcan una herramienta útil como el temporizador que puede ayudar a reducir el consumo de energía en el hogar. Empezaremos exponiendo qué es el temporizador y sus ventajas para después explicar su funcionamiento. El temporizador es un pequeño enchufe programable que enciende y apaga un circuito eléctrico, por ejemplo el de un electrodoméstico, y lo hace de forma automática. Por lo tanto, sirve para controlar la energía que consumen algunos electrodomésticos. Podemos tomar como ejemplo un termoeléctrico, ya que es uno de los aparatos que más electricidad consume de media al día en el hogar. El temporizador es un aparato que solemos recomendar desde la Oficina Verde porque presenta diversas ventajas, entre ellas podemos nombrar las siguientes. Por un lado, nos permite ahorrar energía y contribuir así a la reducción de la huella de carbono. Por otro lado, nos permite ahorrar en la factura eléctrica. También nos aporta comodidad al automatizar tareas. Además, es una opción económica, ya que podemos encontrarlo fácilmente y su precio en el mercado suele ser inferior a 10€. Por último, es fácil de usar. Antes de entrar en detalle en su funcionamiento, conviene tener en cuenta que podemos encontrar dos tipos de temporizadores. Por un lado, el manual o analógico, o el digital. Además, están los temporizadores que programan diariamente, los que programan semanalmente y los que programan de forma mensual. El temporizador que les estamos mostrando es manual y de programación diaria, es decir, diariamente encenderá y apagará el electrodoméstico en el horario que le programemos. Nos hemos centrado en este ejemplo, ya que es el más económico. A la hora de comprar el temporizador, es útil tener en cuenta la carga máxima de 4W que soporto, en este caso, 3500W. Esto que significa, que si enchufamos un electrodoméstico con una potencia superior a 3500W, podemos sobrecargarlo e incluso romperlo. El dato de la carga máxima suele aparecer en la etiqueta de especificaciones técnicas del temporizador. Como mostramos, el temporizador se conecta a la red eléctrica y a su vez tiene integrado un enchufe para conectar otro aparato. Normalmente en el lateral suele tener un pequeño interruptor, aunque dependiendo del modelo este puede estar ubicado en otro lugar. Este interruptor tiene varias posiciones, las más comunes son la posición que activa el horario programado y la posición que hace que el electrodoméstico esté siempre encendido. Y también tiene una rueda para programarlo. El temporizador se programa mediante la rueda. Esta se gira en el sentido de las agujas del reloj. Esta rueda debemos de regularla para que coincida el triángulo pequeño que estamos señalando con la hora actual. Por ejemplo, teniendo en cuenta que son las 10 de la mañana, el triángulo debe de estar señalando esta hora. En la parte exterior de la rueda se encuentran unas pequeñas pestañas que sirven para indicar los horarios que queremos mantener encendido el termo y cuándo queremos que se apague. Cada pestaña son 15 minutos, es decir, podemos programar los electrodomésticos cada hora en punto, a y cuarto, a y media o a menos cuarto. Si la pestaña está bajada significa que en ese horario el termo se encuentra encendido, y si la pestaña no está bajada significa que el termo estaría apagado. Una vez programado, debemos recordar que el interruptor lateral deberá estar en la posición adecuada para su funcionamiento. Si en algún momento queremos que no funcionen los horarios programados, podemos hacerlo fácilmente cambiando la posición del interruptor que permite que el electrodoméstico esté siempre encendido. Para finalizar, un consejo. Lo ideal sería que cada uno de ustedes revise su factura de la LUM para analizar sus consumos y conocer los tramos horarios más económicos, para después tratar de programar el encendido de los electrodomésticos en dichos horarios, consiguiendo así que la energía consumida sea a un precio más bajo, obteniendo mayor ahorro. Aunque es cierto que esto también dependerá de los hábitos y necesidades de cada persona o familia. Esperamos que les haya sido útil la información y les recordamos que pueden hacernos otras propuestas de temáticas para vídeos, bien escribiendo al correo electrónico de la Oficina Verde o a través de las redes sociales de La Palma Renovable.